El utilizar tacón alto como este que te pongo aquí o como este otro que te pongo, que si es bueno o que si es malo, es más, hasta me los voy a poner, bueno, algo así. Aquí tu fisioterapeuta y estiopata en progreso, vámonos a iniciar con lo más importante que es la explicación. Y es que quiero que te des cuenta a qué me refiero con eso de que se te deforma el cuerpo o se te adapta un poco o mucho cuando utilizas tacones. En este caso, ves estas cositas de aquí. Estos van a ser los tacones que voy a utilizar aquí. Estos. Es que fui a la tienda y no había de mi talla. Estos son. Lo que pasa es que estos van a sustituir los tacones que voy a utilizar. Bueno, primeramente te voy a explicar esto. Ahorita, si te das cuenta, estoy descalzo. No tengo absolutamente nada en los pies. Cuando una persona se para, el tobillo se adapta a cómo está el cuerpo y la rodilla, pues también se tiende a adaptar cómo está el cuerpo. También la espalda y todo tu cuerpo se adapta a cómo te paras. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí, que no tengo ningún calzado? Veme, aquí se ve. ¿Qué pasaría si aquí ahorita me pongo algo abajo? Hago que incremente mi tacón. Me pongo como un algo ahí. Pasaría lo siguiente. Me lanzaría hacia el frente. Voy a simular que aquí tengo los tacones. Aquí estoy normal. Ahí me veo. Ahí me veo. Aquí estoy normal, pero si me pongo un tacón, me iría hacia el frente. Y para que no te vayas hacia el frente, el cuerpo se adapta cuando utilizas este tipo de calzado. Te lo explico aquí. Y lo voy a exagerar mucho para que te des cuenta. Si tú te pones aquí algo para que incremente la altura, incremente el tacón, lo que va a pasar es que vas a... Checa. Si estás así hacia adelante, el cuerpo va a hacer esto. Estoy exagerando mucho para que te des cuenta, pero en realidad no se ve tanto, al menos que no a la nalga. Entonces, hago esto. El cuerpo hace que saque la nalga para que no te caigas. Y por eso las personas, las chicas, se ven más nalgonas. De repente el pecho. De repente el cuello. Y de repente, te lo explico de una forma bien simple. Recuérdalo. Y de repente también, porque no puedes estar mucho tiempo con la nalga para afuera, lo que pasa es que las rodillas las doblas. Así. Y entonces, ahí están caminando así. Te repito, estoy exagerando. En realidad, una chica que se pone tacones se ve muy agraciada porque resalta un poco de aquí. Y además se va un poco más alta y más estética. Pero, tú como yo sabemos que después de tanto tiempo de utilizar tacones, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan? Es también posible causante de dolores de espalda. ¿Por qué? Porque de tanto tiempo que estás así, arqueando la espalda, te suele molestar. Y después te preguntas por qué te duele la espalda. Este punto, todo mundo lo sabe. Esguinces. Es un ocasionante de esguinces. Del tobillo. Vas caminando con tacón. El tacón no es un calzado muy estable. Y vas así, como gallina espinada. Y de repente, el pie para un lado. Esguince ahí. De primer grado o de segundo, el moretito ahí y ya no te deja estar a gusto todo el día. ¿O no es cierto? Y checa esto, el utilizar por mucho tiempo este tipo de tacón alto. Y hablo de mucho tiempo, de muchos años, de trabajar en algún lugar donde tienes que utilizarlo por muchas horas. Eso te puede ocasionar a la larga algo que llamamos pie cabo, que es como está aquí. Es un pie con la curva de la planta del pie muy como curva, como una cuevita. Y es que, ¿a poco no? Si tú tienes ya esta situación del pie curvo, por ejemplo. ¿A poco no te mata el utilizar calzado liso? De esos calzados que casi no tienen plantillas. De esos calzados que no tienen mucho tacón. De repente, esos es como que, no me los puedo poner por mucho tiempo. Si me los pongo, me duele la espalda. Si me los pongo, me duele las rodillas. O el, aquí, aquí, el, aquí mira. En esta parte de aquí, siento como que me jala mucho. Pues es que, es que. Además que los huesitos se van haciendo hacia arriba. Y ese es otro tipo de deformación. Otra bien popular que se hace es, o son, los dedos en garra. Lo que sucede es que cuando utilizas este calzado, forzas demasiado los dedos de los pies para tener más agarre. Y como, imagínate que estos son los dedos de los pies. Quieres tener más agarre y con el tiempo quedan así, mira. Así. Y por eso se llaman dedos en garra. Si no me crees, ve a preguntarle. O ve a verle a tu pariente. No sé, una persona mayor de ahí de 40 años. Vele los pies. Digo, esa persona que utiliza mucho ese tipo de calzado. Vele los pies, cómo van a estar los dedos un poco forzados así. Y cómo va a estar la corva. Créeme, créeme que en la gran mayoría de los casos, esas deformaciones son y se quedan y así están. Y me vas a decir, Fabian, pero qué importa. Me gusta y no importa que se me deformen los pies. Pero es que ese no es el punto de aquí. Lo que interesa es saber y estar consciente que ese tipo de deformaciones te pueden causar dolores a futuro. Que ahorita en otros puntos te los voy a tocar. Con calma. Ahorita te los platico. Y es que aquí arriba te voy a poner un video que hice no hace mucho. Que hablo sobre algo que llamamos neuroma de Morton. Que es justamente los tacones. Mucho de lo que lo provocan. Bueno, te lo explico así rápido. Si tú tienes en el pie un dolor. Digamos que este es el pie. Un dolor en esta parte de aquí entre los dedos. Como que un dolorcito, un entumecimiento o algo. Ve a ver ese video. Quizá tu problema sea este. Así como las deformaciones que te platiqué antes. Hay una deformación y te la pongo entre comillas. Porque más bien es como un cambio de estructura. Que es el Juanete. O muy conocido como Alux Valgus. Que también te pongo el video aquí. Es que, es que déjame te aclaro algo. Tiene los tacones tantas cosas que pueden ocasionar. Que yo te he hecho algunos 5, 6, 10 videos. De patologías, de enfermedades, de dolores. Causadas muchas veces por usar tacón alto. Bueno, no causadas por el tacón alto tal cual. Sino por el abuso del tacón alto. Que ese es el problema. Y antes de que se arme la polémica. Por ahí alguien me puede decir. Oye Fabian, pero yo los utilizo muchísimo. Y no tengo ningún problema. Yo estoy bien. ¿Segura que estás bien? ¿Segura que todo bien con el cuello? ¿Segura que todo bien con los hombros? ¿Segura que todo bien con la espalda? ¿A que no te imaginas que ese dolor de cabeza puede ser causado por tu postura? ¿A que no te imaginas que ese dolor de hombro también? ¿Todo bien? ¿En serio todo bien? No es un regaño. Es para que se analicen. Es para eso. Y es que si te analizas un poco. Quizá puedas tratar ese problema que tienes. Y adiós dolor. Por lo cual yo te voy a sugerir algo. Que si tú usas o abusas. Ojo. Abusas de ese tipo de calzado. Te voy a sugerir lo siguiente. Siempre, siempre, siempre. Trabaja la fascia. Que es la planta. Trabajala. Aquí tengo algunos videos sobre que hablo. Que hablo sobre la facitis plantar. Feivia, no tengo una facitis plantar. No me duele el pie. No importa. Prevenir. ¿Prevenir es lamentar? No, esa no es una frase. Prevenir siempre es mejor. Trata la fascia. También trabaja en lo posible el tendón de Aquiles. Seguramente, en tu caso, si es que tú eres una de esas personas. Si utilizas mucho el tacón alto, el tendón de Aquiles, le decimos. Se acorta. Se hace más corto. Así irá. ¡Oh! Se reduce. Y cada vez que tú quieras estirar el pie así. Por ejemplo. Ahí estamos bien. Y si tú quieres hacer esto. Ahí sientes un jalón de más. Entonces, no lo tienes que sentir tanto. Trabaja el estiramiento del tendón de Aquiles. Aquí arriba, mira. Ahí arriba te va a aparecer. Para que le des clic y te mande ese video. Y otra cosa muy importante. Bueno, además de que. Gracias por suscribirte. Si quieres comentar algo ahí lo puedes hacer abajo. Por favor, cero polémicas. Todos estos videos son para ayudar. Si tú eres una persona que utiliza mucho el tacón alto y tienes un problema. Escríbelo. Y de repente ahí puedo leer el mensaje y puedo sugerirte algo. Ahí. Pues te decía que los calzados de este tipo son como más de lujo. No es un calzado sano. Por más que tú veas ahí el anuncio que diga esta zapatilla o este tacón alto tiene una plantilla que te hace sentir en las nubes. Tiene la mejor plantilla. El simple hecho de que el tacón esté elevado. Conejo. Digo, con eso tienes para que no sea un calzado sano. Ay Fabian, pero a mí me gusta el calzado y lo quiero utilizar y lo voy a seguir utilizando. Y, y. Ey, pero con calma no te estoy diciendo que no los utilices. Lo que te digo es que los utilices en algunos eventos, en algunos lugares. Pero no es como que te vayas a ir a correr al malacón, al maratón en tacones. O subir las montañas ahí en tacones. O que estás en un trabajo donde caminas muchísimo y lo haces en tacones. Luego no te extrañe que te vengan problemas. Este puntito te lo voy a resaltar mucho porque para mí es de los más valiosos. Por nada del mundo acostumbres a tu niña a utilizar tacones. Así como está, se ve bonita. Está bien. Usar tacones a los 6 años, a los 8 años, a los 10 años, que lo he visto y te lo digo por eso. Es que hay cosas que no. Por favor no le pongas tacones a tus niños. Siempre, 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 siempre para ellos. Es mucho mejor descalzos. Y descalzos hasta donde se pueda. Te daré el consejo que le doy a algunas de mis pacientes. Que si quieres utilizar ese tipo de calzado, no pasa nada. Pero de vez en cuando. Con calma. No. 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 Gracias.